¡Odín! ¡Seus! ¡Venga! El amor y la pasión por los animales despierta en los seres humanos una razón de orgullo y respeto hacia ellos. Cada animal trae un sentimiento diferente. Es así como en esta oportunidad conoceremos a Jorge, un amante de los perros y en especial de una raza con la cual lleva trabajando más de 15 años. Él ha llevado a este grupo, por ejemplo, a ser uno de los mejores perros de exposición en el mundo. Esta raza a mí me empezó a gustar hace más o menos 17, 18 años. Cuando en un programa de Animal Planet vi una exposición, una exposición en los Estados Unidos y vi a esta raza, a la raza Pointer Alemán, pelo corto. Cuando lo vi, empecé a preguntar quién tenía de esta raza acá en Medellín. Y había un señor que en paz descanse, el doctor John Londoño. Y tenía dos perritos, Kaiser y Eva. Entonces yo le dije que quería un Pointer Alemán. Me gustó esta raza por el aspecto físico, por el temperamento. Son perros de poco cuidado. Entonces el señor, don John Londoño, me vendió un cachorro hace 15 años. Un perrito que llamó Conra. Es el perro más ganador que he tenido en este criadero. El auge por los perros de exposición crece día a día. A nivel mundial se hacen diferentes competencias, en las que los perros muestran sus habilidades en obediencia, agilidad, belleza y presentación. Rebaño, carrera, entre otros. Estas habilidades son tenidas muy en cuenta a la hora de elegir el mejor exponente de cada raza, para continuar con el linaje de estos y mejorar genéticamente cada una de ellas. Estos perros son de origen alemán. Estos perros son de origen alemán en el año 1600 a 1700. Allá mezclaron, querían tener un perro de caza que fuera versátil. Es decir, que recogiera y que mostrara. Y este perro es el, yo creo pues, que es el número uno en ese aspecto. Que muestra y caza, por eso los alemanes quisieron tener esta clase de perros. El pointer alemán o braco alemán de pelo corto, es un perro que se originó gracias a la necesidad de tener un animal que fuera un buen rastreador y recogiera las presas en diferentes terrenos. Al cruzar diferentes razas, se originó un perro con extraordinario olfato y un excelente compañero para los cazadores. Yo tengo en estos momentos, tengo 13 perros. Yo sí le digo, yo todos los quiero, a todos. De pronto, Ani, esta es la más viejita. Ani, 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 Ani. Ani Ani es la más viejita y uno tiene más cariño por los más viejitos. Pero a todos los quiero porque los perros hay que, a todos, porque de pronto se van sintiendo celosos. Si uno quiere más a uno que al otro, entonces está. Entonces yo sí trato de mimarlos a todos, de consentirlos a todos, por igual, a todos los trato igualitos. Comencé entonces con un perrito y después a los dos años me dio por traer a esta perrita del Canadá, que la traje en el 2004, la traje en el 2004. De ahí traje un perrito de Argentina que se llamó Guido, que se me murió. Así se fue comenzando, después mandé a la perrita a cruzar a los Estados Unidos y de cada cría me quedaba con uno o dos, porque como me gustan las exposiciones, que salen a la exposición, entonces tengo que dejar uno para las exposiciones. Entonces, lo ideal para tener un perro de estos, lo ideal es disposición. Estos perros son muy activos, entonces si ustedes salen a trotar con él, a caminar con él, es la mejor compañía. Yo cuando comencé, yo los tenía en Medellín en un apartamento y todos los días antes de irme para la oficina, los sacaba, los sacaba a las cinco y media de la mañana hasta las siete, por la tarde de cinco y media de la tarde hasta las ocho de la noche, los sacaba y así el perrito no se estresa. Porque si tú lo dejas en un apartamento encerrado, los perritos se estresan. Y esto es también con cualquier raza. Pero estos perros son muy activos, entonces se necesitan o lugares muy amplios, o lugares muy amplios, o personas bien deportistas que los saquen a hacer deporte al perrito. Ellos son muy activos, pero son muy, pero muy especiales con los niños. No son perros agresivos, ustedes los han podido observar. No son perros agresivos, son de muy buen temperamento, son cariñosos, demasiado cariñosos. Y vuelvo y repito, con los niños son muy especiales. ¡Jolka! ¡Jolquita! Esta perrita, Jolquita, esta perrita Jolquita fue traída a España. Ella la enseñaron a traer las presas vivas. Y ese es el objeto de estos perros en Europa, que no es matar los animales, sino que estos lo recogen, lo traen y vuelven y se pone al medio ambiente por otra vez. Nunca es matarlos. Es una raza muy tranquila. Es ideal para ser un perro de compañía debido a su sociabilidad con las personas. Puede adaptarse a cualquier tipo de espacio, pero no obstante, es una raza muy activa, un trotador incansable, por lo que suele ser un gran compañero para personas aficionadas al deporte y que les guste disfrutar el aire libre. Estos perros tienen, a ver, unas características físicas. Primero, tienen una altura, los machos tienen una altura de entre 53 y 63 centímetros. Las hembras, entre 53 y 57. El peso es entre 27 kilos y los machos entre 27 y 32. Estos perritos nacen con la cola larga. Se les corta y en Europa lo utilizan mucho también cortárselo. Es por lo de la caza. Porque estos perros, como son tan cazadores, agitan mucho la colita. Al agitar la colita, se la pelan. Se la pelan. Entonces, por eso se utiliza cortarle la colita. Más que todo es por eso, por protección al animal. Porque se la vuelven, se la destrozan todas. Físicamente es un perro muy vistoso debido a su porte, proporción y variedad de colores. Muy valiente, al igual que seguro de sí mismo. Por lo que es adecuado para ser perro guardián. Su cola es larga, pero es ideal cortarla debido a su actividad de caza. Con los cuidados necesarios, pueden llegar a ser perros muy longevos. El mantenimiento de estos perros es muy sencillo. Todos los días el mayordomo los cepilla. Él se levanta a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana y perro por perro lo sube acá a la mesa y empieza a cepillarlo. Primero contrapelo, luego así. Una cepilladita todos los días para que bote el pelo malo. El aseo primero que todo y sacarle el pelo que ya no le sirve al perrito. Luego llega y les limpia las orejitas, porque estos perros al tener las orejas caídas acumulan mucha suciedad. Él se las limpia suavemente todos los días. Ustedes pueden ver. Se la limpia con un poquito de balsidín o de agüita. Luego le lava los dientes. El cepillito, el perrito se le va a lavar los dientes. Se le lavan los dientecitos con cepillo y con un poquito de bicarbonato. Nosotros lo lavamos con bicarbonato. Las uñas también se les corta cada ocho días, como ustedes pueden ver. Tienen las uñitas cortaditas. Los perritos no ponen problema. Aquí tenemos dos cosas para cortarle las uñas. Un motor tour y también está el corta uñas. Este corta uñas también se utiliza para cortar las uñas. Estos perritos, como les decía yo ahora, yo a todos los mimo mucho. Y a todos los quiero mucho por igual. Yo regularmente me voy con ellos en la camioneta para Río Claro. Para Río Claro, por la piedra del Peñol, para San Rafael, al Charco. A que ellos se metan al agua porque son muy buenos nadadores. Me voy también para Cocorná y allá nadado con ellos. Me gusta salir también a los montes con ellos a caminar. Y ellos caminan y buscan sus aves, sus presas. Entonces son muy activos los perritos. ¡Adiós! 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 Esta raza, yo les digo, pues, esta raza es de las únicas que casi no tienen enfermedades. Aquí yo no sé qué es una enfermedad de un perrito de estos. Aquí no se me enferman, sufren de displasia y cadera. Entonces el cucarino colombiano no se exige que les hagamos examen de displasia y cadera, porque si sufren de esa no se les deja reproducir. El pointer alemán es muy fuerte. Sin embargo, en algunos casos puede sufrir de diferentes problemas de salud. Las principales enfermedades para esta raza son displasia de cadera, torsión gástrica y disfunción sanguínea, conocida como trombocitopatía. No obstante, con una correcta visita al médico veterinario, se pueden prevenir estas enfermedades y hacer que el perro pueda llevar una vida más tranquila. ¿Por qué me gusta? Porque me gustan los perros de raza pura. A mí me gustan los perros de raza pura porque me parece que es una ventaja tener un perro que uno sepa su procedencia, las enfermedades, la agresividad. Un perro que no sepa usted la procedencia puede ser un perro agresivo. Su comportamiento no puede ser el más sano porque no sabemos con quién se cruzaron o cuáles fueron los cruces. Esa es la ventaja, tener un perro de disposición le da a uno una cierta tranquilidad. Se bañan cada 15 días, cada 8 días. Utilizamos dos clases de baños. Primero una con champú y otra también la bañamos con un champú con triatos para las pulcas y para las garrapatas. Usted sabe que estamos en el campo y a veces pueden tener garrapatas. Entonces somos muy cuidadosos en ese sentido. El cuidado de estos animales es muy simple, aunque se debe ser constante para que sientan el afecto que se tiene por ellos. Se deben seguir unos simples pasos. Una buena actividad física, salir a la calle, correr, jugar, descargar su energía. Una buena alimentación balanceada, un buen baño, peinado constante y limpieza de orejas. Nosotros les damos, pues fuera de ales, vitaminas. Todos los días les damos vitaminas. Los alimentamos dos veces al día. Dos veces al día. Los machos comen más o menos, más o menos, más o menos entre 600, 700 gramos diarios. Se las dividimos en dos comidas, una en la mañana y otra en la tarde. Las hembras, entre 400, 500. Estamos cuidándoles el peso, que no se vuelvan muy obesos ni que se vuelvan muy flacos tampoco. Los perros, cuando están flacos, estos dos huesitos acá se les notan ahí mismo. Aquí estos dos huesitos se les notan. O usted le pasa la mano por las costillitas y si usted las toca, entonces el perro está flaco. Yo tengo la experiencia de que uno de los perros míos, un hermanito de este perro, ganó en la Waymister. La Waymister es una exposición que se hace en enero de cada año en los Estados Unidos, en New York. Y un perrito, un hermanito de este, ganó allá la exposición hace como cuatro o cinco años. También tengo un perrito que me ganó en México. En México que me ganó la de las Américas y el Caribe. Fue a concursar. Y una perrita también me ganó en Venezuela cuando en Venezuela había la exposición. Los animales son seres que necesitan nuestra atención y cuidados. Al tener un animal de compañía, sea gato, perro, entre otros, implica una responsabilidad y un gran compromiso. Cubrir sus necesidades físicas, afectivas y de salud es de gran importancia para una buena relación entre el dueño y el perro. A los perros hay que tratarlos bien. Si usted quiere un temperamento bueno de un perro, cualquiera que sea el perro, tienes que tratarlo bien. Porque yo creo que los perros no nacen agresivos. Las personas, desafortunadamente los humanos, ahí los volvemos agresivos. Los volvemos perros de combate. Y eso es malo. Para demostrarle a usted un buen perro, el mantenimiento, que si usted le hace, por ejemplo, todos los días a un perro, que usted lo está cuidando, lo está cepillando, el perro se da cuenta que tiene amo. El perro se da cuenta que tiene amo. El tratarlo bien, el estimularlo, todo eso. Yo los he querido a todos. ¿Que uno tiene preferencia por los perros? Sí, uno de pronto sí tiene preferencia por el primero que fue contra. Hombre, ese perrito me dio muchos, muchos triunfos. Pero yo vuelvo y le digo, yo tengo en estos momentos 14 y a todos, a todos los quiero por igual. A todos vengo y los acaricio. A todos, a todos. No dejo sin acariciar ninguno. ¿Por qué? Porque de pronto se pueden volver perros celosos e inestables. Si usted empieza a nada más mimar a un perro y los otros ven que no lo miman, entonces se puede volver, se pueden volver, pues pueden pelear. A mí me gusta porque es que estos perros en las exposiciones son muy, muy... Se mueven muy bien, tienen un movimiento hermoso, tienen un movimiento hermoso. Y las exposiciones, porque me parece que los perros uno no debe criar por criar, sino que debe tener un control. Y eso en el club canino, en las exposiciones, nos enseñan a que tengamos un control sobre los perros. El control es que en el club canino no dejan criar perros que no estén registrados, perros que no tengan los exámenes de displasia, que no tengan sus vacunas, que no hayan cumplido unos requisitos como ir a unas exposiciones. Entonces, entonces es bueno. Y es bueno también tener perros de exposición, me parece a mí, porque la persona que le gusta un perro sabe su procedencia. Eso es muy importante saber de a dónde viene el perrito, que no tiene enfermedades, que no va a sufrir de malos comportamientos, porque pueden sufrir de malos comportamientos. Perros que han sufrido en la calle. Entonces, es por eso. El estándar de la raza Pointer alemán está basado en las siguientes características. Debe ser un perro noble, armonioso, fuerte, resistente y veloz. Además de esto, la longitud del tronco debe ser mayor a la altura de la cruz, equilibrado, fiable, sometido y su peso ideal está dado en la edad y el género del animal. En las exposiciones lo que revisa un juez es que el perro, sea cualquier raza, que el perro siga unos estándar y cada raza tiene un estándar. Este, por ejemplo, tiene el estándar que tiene que tener un peso, una altura, una cabeza, una cabeza bien proporcionada, el cuerpo bien proporcionado. El perro no puede ser demasiado largo ni demasiado corto. Y aquí podemos ver esta perrita que se va posando desde pequeñita. En las exposiciones revisan la cabeza, que la cabeza sea simétrica, que tenga el declive acá, una cabeza cuadradita, que las orejas tienen que llegar hasta acá, una medida proporcional. La cabeza tiene que ir proporcional al cuerpo. Las extremidades, acá, revisan mucho los jueces. Los aplomos, que el perrito esté bien aplomado. Eso. Y la altura, la altura que es más o menos entre estos machos, entre 57 y 63 y las hembritas entre 53 y 57. Y el peso, pues el peso no lo miran, pero si miran que el perro, que también no esté flaco, pues, eso mismo. Es un perro de casa, que es un perro que necesita bastante atención, como todos los perros, el que tenga un perro tiene que tener atención con él. Son perros de muy buen temperamento. Esta es la mejor raza del mundo. Yo creo que esta es la mejor raza del mundo por muchas cosas. Primero, porque es un perro que uno puede salir a correr, trotar con él, son versátiles, el cuidado es mínimo, el mantenimiento es muy, 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 muy poco, son muy saludables y son demasiado cariñosos, pues tienen un temperamento muy, muy bueno. Es que me quedaría con todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!